Muy buenas a todos y a todos chicos y bienvenidos a Super Mario Maker Bienvenidos de nuevo a este pedazo de juego que os está encantando en el canal Y bueno, primero de todo es que me noto como un bebé O sea, me he afeitado y he perdido como 5 años Mira, me miro en la cámara y es como ¿Qué me pasa tío? Aparte me sale hasta papada ¿Pero esto qué es? Pero bueno, sin más chicos, vamos a hacer los mejores niveles Bueno, los niveles más divertidos que me parezcan a mí de Super Mario Y también voy a jugar un nivel que me han hecho a propósito Me lo ha hecho un amigo streamer, se llama Rumin Y es un mapa de Fenichafreddy que creo que tiene su toque de dificultad Y por lo tanto, a mí me encantan los retos Y es el primer mapa que voy a hacer Espero que no me dé mucho bien por el orto Vamos directamente con este mapa y con el resto de Super Mario Maker Aquí está el primer nivel que voy a jugar Que se llama Five Nights at Mario Si mira Rumin, mira la cara que tiene Te queda como de psicodélico, es decir Te voy a penetrar todo el... ya sabéis Pero bueno, voy a pasarme lo estoy viendo de fondo Como al hombre morado, una carita de Freddy hecha con monedas Espero por favor que no me den mucho por culo Vale, 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 aquí estamos En este mapa de Fenichafreddy Mira el pequeño de Mario, ¿eh? ¿Eh? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de sentir como convulsiones aquí de repente? Pinta interesante Por ahora parece que no es muy difícil Nada por el estilo Se ríe, ¿cómo que se ríe? Vale, no me jodas Tengo que hacer los saltos estos de aquí ¡Vamos, Verge! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Fuck! Vamos, Verge Seguramente voy a palmar muchas veces Vale, estamos ya de nuevo No pasa nada No hay problema, no hay problema No hay problema Es un mapa troll No pasa nada Yo me llevo bien con los mapas trolls Yo me llevo muy bien con ellos Ahí estamos, ¿ves? ¡Ahí estamos! ¡Fuck you! ¡Toma! No sé dónde voy ¡Uh! ¡Dios mío! Lo que me ha faltado para palmar, ¿eh? Sin problema, lo metemos por aquí A ver dónde me lleva el tubo este ¡Uh! ¡La de madre de nombre de teléfono! No No, 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 no ¿Qué? Tío, menuda troleada Hombre, pero si estaba clarísimo Que era por ahí abajo Cuesta un poco ¡Vamos! ¡Ahí, Verge! ¡Vamos! 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 ¡Perfecto! ¡Llega, llega, llega, llega! Vale, he vuelto a pasar esto a la primera Sin problema Vale, viendo la troleada Es que esto hay que darle aquí Vale, hay que saltar No, maldito No, Rumin Rumin, fuck you Vale, nos vamos ¡Ja, ja! Que es por aquí Menos mal Ya que me he comido la primera troleada No hay problema It's me ¡Oh, a la fin hecha Freddy! ¡Perfecto! Vale, a ver, pasamos, pasamos Sin problemas Espero no morir ¡Mirad la cara de Freddy, chicos! La verdad es que está chulísimo el mapa, ¿eh? Vale, quedamos por aquí Cogemos la carita de Freddy en monedas Mira, voy a llevar todas las monedas Y a ver, ¿qué más hay aquí? Porque puede ser que se esconde... Vale, no se esconde nada Vamos a entrar por la puerta Espero no matarme Una sierra, tío, no No, no, que voy a morir No, que voy a morir Que a mí esto se me da muy mal Esto es muy a los Super Meat Boy Y yo acabo muriendo seguro A ver, chicos Aquí tiene que haber algo encerrado O sea, no puede ser que yo tenga que morir aquí Una y otra vez O sea, no puede ser Don't fuck, don't fuck me, Rumin Don't fuck me No, es imposible, chicos No puedo pasarme esto Vale, es mi puto intento Lo sé ¡Ah! Tío, casi paso, casi paso ¡Fuck! ¡Oh! Es que voy a morir Es que voy a morir O sea, no tengo espacio físico para pasar por ahí Tengo que como saltar y te hacia atrás O algo así para poder pasar Es que me lo vuelo, me lo vuelo Vale, vers Vale, vers Concéntrate Concéntrate Tengo que hacer justo eso ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡No! ¡Juego de satán! Tengo que pasar Por ahí entre las sierras Entre una y la otra Vale, vale O sea, tengo que saltar Y quedarme como atrás He quedado antes entre la sierra Están los cojones Pero es que, tío La otra es un hardcore Vamos a hacerlo Vamos ¡Sí! ¡Fuck you! ¡No lo pasé! ¡No lo pasé! ¡No lo pasé! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, 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 por favor! Me tengo que pasar ya el mapa No me puedes joder ahora Después de... No, no Que hay un motor ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Qué me estás contando? ¡Es imposible! ¡Vale! Vamos, vamos, vamos Vale, 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 vale Perfecto Tenemos que salir corriendo Y bajar y tocar el botón Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eh! ¡Por fin! ¡Mafa, tío! Después de... ¡Oh! ¡Media hora! Me paso este jodido mapa Por Dios, me ha costado la... Mira, no sé ni lo que iba a decir ya Por Dios, por fin Me paso a Estefanitz a Freddy de Mario Ok, chicos, vamos a jugar un mapa llamado Don't Press Inicio Lo que viene a ser No toques nada A ver, a ver qué pasa aquí No voy a tocar nada Tengo el pad en la mano A ver Ahí estamos Oh, my God What the fuck is this? Típico mapa épico A los Happy Wheels épico Vale, no toco nada Que me lleve, que me lleve, que me lleve No muero Esto es increíble Me voy a montar encima Yo sí, encima ¡Toma! Yo estoy alucinando Con la cantidad... ¡Mira, mira, mira! Con la cantidad de pichos Que nos están atacando Y no nos mata nadie Este mapa es alucinante, chicos Amazing Brilliando, dicen Más que es... Es acojonante el nivel Dios, 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 Dios Impresionante Este tío es una maldita máquina Menudo nivel que ha creado, chicos Ok, chicos Hoy viene un mapa llamado Press Right Run and Enjoy Lo que viene a ser Pulsa a la derecha Corre y disfruta Algo así ¿Vale? Vale, vamos, 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 vamos ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Estamos en Mario ahora mismo ¡Tira de vez! ¡Épico! A ver qué me dan Toma, toma ¡Oh, my God! Oye Yo estoy pulsando hacia delante Todo el rato Ti, 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 ti Mira, mira Ahí está la concha esa Que me quiere volver a joder la vida ¿Eh? Vamos, vamos, vamos ¿Cómo están tan chulos Estos mapas? Vamos El término es perfecto ¡Uy, uy! Casi me da la concha ¿Eh? Aparte que ya sigue su marcha Vamos, vamos Pasamos los dos de nuevo No, concha No, 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 no Fuck yeah Oye, estos mapas están Y me tira el troll Oye, qué malo Otro nivel buenísimo de estos Que no hace falta que puses mucho Y vamos Un nivel épico Unidos a un nivel, vamos Mítico El nivel de Sonic El primero que jugamos Que tiene hasta las ruletas Y todo Vamos a conseguir Convertirnos en Sonic Con el Amiibo Ti, 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 ti ¿A dónde me lleva esto? Es que es el maldito nivel De Sonic, chicos A ver, vamos a coger el Amiibo Mira, esto se nos cae Salta, a ver O salta Sonic Ahí estamos Ahora veréis enseguida Lo que os comento De Mira, mira La ruleta esta ¡Uy, Dios mío! Mira, me voy de aquí Mitiquísimo, por Dios Este nivel Mira, ahí está también La otra ruleta Vamos por la parte de arriba Donde caemos Tranquilamente Toma, a ver Ahí estamos, perfecto Lo que pasa es que Ya hemos de caer un poco más Como a lo A lo Sonic, ¿no? Un poco que vamos Como medio rebotando Y saltamos Toma ya A ver, tenemos que subir En esta parte de aquí Así podemos Mira Yo no puedo con la gente Lo que dibuja por ahí, ¿eh? En plan, Sonic ¿Quién ha dibujado ahí Un chili picante? O sea, es que ¡No! Uy, cuidado, cuidado, cuidado Vale, vamos para atrás Tranquilamente Tenemos Que subir A la plaquita azul A ver si vamos a hacerlo Tranquilamente Vale Muy tranquilo todo Cuidado que esta se nos cae ¡Corre, corre, 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 Sonic! ¡Corre! ¡Perfecto! La verdad es que Muy chulo también Y tomar la musiquita de Sonic al terminar Por supuesto Chicos, me viene a su modo llamado SMCC Collapsing Cave Lo que viene a ser Una cueva Colapsada ¡Buah! Me encanta este Super Mario Es buenísimo Vale, a ver cómo puedo subir aquí Sin matarme Y cómo subo Es como Es que si Si caigo me voy a matar ¿Cómo puedo subir? ¡Uy! Me mato ¡Vale, vale, vale, vale! Sube Sube Vale, desde aquí Ahí, perfecto Vale ¿Y cómo puede ti ir hacia el otro lado? Vale, tú aguanta aquí Mario, aguanta Vamos por aquí Cuidado que estas se caen Ahí, corre, corre Corremos Perfecto Vale, este nivel no es tan difícil Como que he jugado antes Por Dios Bueno Se empieza a complicar un poquito aquí Con las Oh, oh, oh Corre, corre, corre Mario, corre, corre, por tu vida Vale, caemos por aquí Espero que no me trole ¡Uy, uy, uy, uy! Casi me duermo ahí, ¿eh? ¡No! Me ha hecho el mismo Oh, no, pues que Por Dios, ¿cómo puedo fallar ahí? Vale, vamos de nuevo Este me lo puedo pasar Por Dios No me va a costar tanto Yo eso ya lo digo Como el mapa de Fenisha Freddy Por Dios, ¿qué? Don't troll me Don't troll me Vale, vamos de nuevo, chicos Perfecto Sube para arriba, Mario Sube Uy, uy, uy Que me cuesta rebotar aquí, ¿eh? Pim, 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 pim Bien, caemos aquí Caemos en este Ya yo intento hacer tan rápido Que puede ser que me acabe Matando Que eso pasa muchísimo Cuando quieres hacer las cosas Más rápido de lo normal Puede ser que acabes Pagando el precio Ya que me he ido por el lado Cuidado, cuidado, cuidado ¿Ves? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado No Esa parte de ahí Está complicada Además que nada Porque si no saltas a la primera Estás totalmente muerto, chicos Vale, vamos de nuevo Perfecto Uy, no podía tirarme hacia el otro lado Vale, caemos Escucho un puñado Como de rebotes Por ahí abajo Vale, 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 vale Ah, amigo Que están ahí rebotando Llegamos por aquí Tranquilamente Creo que sí que debería Tirarme por aquí Primero Oh, oh, shit Oh, shit No Me había venido perfecto Esa setilla Creo que aparte La necesito Para poder pasar esto ¿Veis? Si no, no llego Sí, creo que necesito Esa seta, chicos Para poder pasar La parte de arriba Si no estoy muerto Bueno, vamos de nuevo Vale Quiero hacerme Los niveles más difíciles De este juego Por Dios Vamos, vamos, vamos Uy, uy, uy Vale, por aquí Perfecto Casi que podemos saltar Sin apenas tocar Vale, ya tengo la seta Tengo la seta Vale Avanza Mario Vale, perfecto Vale, yo creo que ahora sí que me lo podría hacer Chicos Ahora no puedo caer Es imposible que pueda caer Vamos, vamos Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rebota la pared, Mario! ¡Rebota la maldita pared, por favor! ¡Oh! ¡Vamos! Vale, perfecto Perfecto, perfecto ¡No, no, 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 no! Vale No No No, hijo de satanás Aguanta ahí Aguanta ahí, aguanta ahí Vale ¿Cómo lo podemos hacer? ¡Oh, shit, oh, shit! ¡Oh, shit, oh, shit, oh, shit! Vale, estoy aquí tranquilamente Me voy por este, me voy por este lado Vale, tengo que subir ahí arriba Perfecto Pero ¿Cómo subo? Hostia, si no tengo la Es que no sé por dónde tirar ahora mismo, chicos ¿Me puedo hacer dos cosas? Suicidarme Intentar No, pero no me voy a meter por el tubo Voy a asegurar un poquito más Mejor Me voy a meter por aquí Si me tiro ahí abajo Puede ser que esté muerto, ¿eh? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Para dónde me tiro? ¿Me la juego? Bueno, me la voy a jugar para este lado Va Creo que si tenemos asetas por algo Es que no me deja subir por ahí Ya lo veo, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Vale, 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 vale Igual creo que es eso, ¿eh? Puede ser eso, chicos Lo que pasa es que tengo que tocar ¡Sí! ¡Perfecto! Si complicarme mucho la vida Haciendo ese doble salto Otro mapa que me llevo Primero es otro nivel automático, chicos De estos que ya hemos visto un par hoy Pero la verdad es que mola muchísimo A ver ¿Qué hace este nivel automático? Llévame Llévame, llévame, llévame No me muevo, no me muevo A ver qué pasa Bueno, la gente pone a algunos Dando algún voto negativo Espero que no me atreve mucho esto Acaba de... Acabo de tener una set ¡Dame la seta! ¡Dame la seta! ¡Oh, my God! ¡Me encantan estos niveles, chicos! ¡Me encantan! ¡En serio! O sea, son La cosa más bonita No te muevas, Mario No te muevas Todos poniendo épico, épico Es que es épico, es que es épico Por favor Vale, que ya debemos ver tranquilamente Vamos Esto me va a subir ¡Uh, Dios mío! ¡What, what, 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 what! O sea Dios mío lo que acaba de hacer Yo acabo de flipar Me cae Me he movido y aún gano ¿Qué? Pero si me cae la lava ¿Por qué? Bueno, creo que me tenía que haber metido Por la puertecita Pero bueno Igualmente Guapísimo este nivel Así que bueno Sin más, chicos Espero que os haya gustado Este vídeo de Super Mario Maker Que me ha costado un montón Pasar el Mario O sea, pasar el mapa De Fanny Chaferi Pero bueno Finalmente lo he conseguido Ya sabéis que dejando vuestros foco likes Me ayudáis muchísimo Que ahora mismo tenéis un sorteo activo En el canal Tenéis todo lo necesario Para participar en la descripción Que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente ¡Fukun! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!